Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de un nuevo organismo que denominará Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, que fusionará al ICONSA y DICONSA con la finalidad de garantizar el acceso a la canasta básica. SEGALMEX estará a cargo de Ignacio Valle Fernández, quien anteriormente se desempeñó como director general de la CONASUPO y fue titular del Instituto Nacional Indigenista. En conferencia de prensa este miércoles, el presidente electo también ratificó a Villalobos como el nuevo titular de la SAGARPA, y en la subsecretaría al ingeniero agrónomo Miguel García Gwinder. En otras designaciones, Víctor Suárez Carrea estará en la subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, y como comisionado de Pesca, Raúl Helenes Ángulo. David Monreal Ávila será el coordinador general de Ganadería, y Salvador Fernández Rivera, coordinador general de Desarrollo Rural.